El filósofo romántico Slager considera o define la ironía de manera muy interesante. Para poder definir la ironía, Slager utiliza al amor como ejemplo de cómo él quiere definir la ironía y dice, la verdadera ironía es la ironía del amor. Surge del sentimiento de finitud y de la contradicción aparente de estos sentimientos con el concepto de infinidad inherente a todo verdadero amor. Lo que quiere decir este filósofo, Kierkegaard, también lo dijo antes que él, Kierkegaard visualizó y definió el amor como, o la esencia del amor, como que reside en el sentimiento de su propia eternidad. Y Kierkegaard lo cito, lo que distingue todo amor de la lujuria es el hecho de que lleva la impronta de la eternidad. En otras palabras, Slager y Kierkegaard dicen que el verdadero amor se siente, cuando lo experimentamos se siente eterno, se siente infinito e incondicional. Y lo que es la ironía entonces, la ironía surge cuando somos conscientes de la finitud del amor. Es así como definen la ironía. Ahora quiero citar a David Alperin. Es un erudito clásico. David Alperin escribe, algunas experiencias son incombatibles con la ironía. Para poder sentirlas o tenerlas es necesario hacer desaparecer todo indicio de ironía. En contrario, el arribo de la ironía señaliza la finalización de la experiencia. La ironía creo que es una oración hermosa. El opuesto de la ironía es la intensidad. En momentos de sensaciones intensas, abrumadoras, no tenemos conciencia del contexto y no le prestamos atención a más que un conjunto de significancia. En estos estados somos o solo podemos experimentar solo una cosa. Las tres experiencias cardinales que exigen la eliminación de la ironía y que no pueden sobrevivir a la ironía son el sufrimiento, el dolor, la transferencia religiosa y la pasión sexual. Si Alperin tiene razón, y creo que tiene razón, la ironía es incompatible con la experiencia corporal y espiritual de la pasión y la intensidad y el amor encantado. Entonces, la ironía es la experiencia dominante cultural en el ámbito del amor, en el reino del amor. Y ya sea que sea una modalidad sustentable de experimentar el amor, esto queda por verse. porque suscita nada más que la pregunta de si podemos vivir sin la intensidad, la autoabsorción y la ceguera de la pasión y la creencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.